El sector empresarial considera que las últimas medidas adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, son necesarias, pero que hacen falta más cambios para lograr una reactivación económica urgente. Reducir la masa salarial en el sector público mediante la reducción de horas de trabajo fue una de las medidas que adoptó el presidente de la República, Lenín Moreno, este martes, así como fusionar o liquidar algunas instituciones estatales y eliminar los subsidios directos para la gasolina y el diésel. A decir de Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, estas decisiones eran necesarias en medio de la crisis. Esas medidas de austeridad son muy necesarias en virtud de la crisis gravísima que vive el país y que tenemos que estar todos los ecuatorianos conscientes de ello. El presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, también señala como favorable la postura del gobierno, pero cree que aún hay que estar atentos a la ejecución de estas disposiciones. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho, y perder tiempo en estos tiempos difíciles es contraproducente. Hay que tomar estas medidas lo más rápido posible y obviamente la Cámara de Comercio de Guayaquil está siempre presta a ayudar en este proceso. Asimismo, considera que para lograr una verdadera reactivación económica, se debe apoyar al sector empresarial con la reducción de trámites burocráticos. Es el momento de tomar las medidas necesarias, técnicas, que hagan que la economía del país empiece a crecer. Costa coincide en que hay que fomentar el empleo privado y que los empresarios no piden mayor ayuda del gobierno, más que los dejen trabajar sin mayores limitaciones. El sector empresarial lo único que quiere es que lo dejen trabajar, que no nos cargan con tanta tramitología, con tantos requisitos, que también los funcionarios públicos busquen la forma de ayudar al sector productivo a crecer. Luxio La Salazar, Telerama Noticias. .